...tanto Lely como la Colo están preparando cosas para el Día de la Madre en vidrio, que bueno, esas las van a estar exponiendo en... ¿cómo es? En la plaza. En la plaza, el jueves y el viernes, esta semana, para que los hijos o los familiares le regalen algo a mamá a ver de todo. Así que bueno, la experta en esto son ellas dos, así que bueno, que ella te explique. Bueno, Lely, explícanos, la verdad que tengo que felicitar porque cada vez que venimos hay cosas más lindas. Sí, porque hicimos moldes nuevos, tenemos todas las muestras hechas, bueno, y queremos a ver si gusta, si la gente está dispuesta a comprarnos regalos para el Día de la Mamá, y todo lo que estamos haciendo es eso, eso hacemos, vendemos, hasta ahora no. Súper novedosos los veladores. Bárbaros, salen bárbaros, muy lindos, muy lindos, muy lindos salen. Los colores. Sí, menos el verde que a la directora no le gusta. Ay, yo iba a decir el que más me gustaba. Viste, no le gusta. Bueno, ese a la directora no le gusta, pero nosotros lo hacemos igual porque es lo que la gente nos pide, o sea, ya está vendido, es un encargue. Pero aquí es verde, color esperanza, Andrea. No, por supuesto, está re lindo. Está re lindo. Yo lo hubiera combinado de distintas formas, pero bueno. Bueno, pero está muy lindo. Está todo muy lindo. Así que los esperamos a todos. Bueno, los platos. Estos son, por ejemplo, los centros de mesa que vos lo podés regalar, por ejemplo, en esta ocasión, ¿no? Con chocolatines o con macaramelos, estos, aquello. Sí. Después tenés los, bueno, los típicos ceniceros, los platos. Sí. Las fuentes estas que son los centros de mesa, que es ahí un montón. Sí, son bellísimos. Estos son para poner, viste cuando vos llegás a tu casa para poner la llave, un organizador. Hicimos platitos de postre también los hicimos. Sí, vean. Porque compramos los moldecitos. Son los que más rápido se rompen. Claro, hicimos los platos hondos que nos faltaba. Ajá. Así que hicimos un buen surtidito. Los llaveros. Los llaveros, portasaumerios, que los tengo guardados. Pero los tenemos. Bueno, hay de todo. Y después, como siempre. ¿Eh? No, como siempre. Esas son las, claro, son las mandalas, los llamadores de ángeles. Bueno, y si alguna mujer es muy fanática, ¿ves? ¿Alguna mamá es muy fanática? Ah, mirá qué buena. Están las... Sí, de todos los equipos. De todos los equipos. Los platos. Mirá, no sé por qué el camarógrafo dijo que saquemos lo de Bocabuena. Puede haber de todos los... Eso. De todos, todos los... Mirá. De San Lorenzo, mirá. Ahí está. Son los platos para comer o para, bueno. O sea, eso es de cada uno. Muy bien. Y después están también los locales. Ve, para que no veas. Mirá. Mirá, Club Compañía. Hay de todos los... ¿Ves? Con eso. Bueno, hay mamás muy fanáticas. Vamos a decir. Hay mamás que son muy fanáticas. Muy fanáticas. Así que... Bueno, hay de Sport. Ahora que es el aniversario de Sport. De Cusa. Hay de todos hechos. Más allá de todas las mandalas, que bellísimas, también los saumerios. Bueno, ¿cómo hay que hacer para comprar? Bueno, pueden venir acá al taller o el jueves y el viernes van a estar las chicas en el horario de mañana en la plaza vendiendo. O sea, van a estar hasta tarde. Así que cualquiera se puede acercar. Ya te vuelvo a repetir. Son precios accesibles, cosas que los chicos puedan comprar a su mamá o los esposos. O si no, que vengan y vean a ver qué les gusta, qué se pueden llevar. Y ya te digo, son precios, vuelvo a repetir, muy accesibles. Que es lo más importante en este tiempo que venimos medio. Sí, por supuesto. Y que ya mitad de mes estamos ahí. Pero bueno, siempre un regalito para la mamá. Va a haber porque ustedes lo van a hacer posible. Exacto. Así que bueno, esperamos y con eso nos ayudan a seguir hacia adelante. Y bueno, es como que, bueno, vos viste, están construyendo, terminando de... No, es un elefante blanco, digo yo, porque me pesa. Y me está ayudando Pura Vida. La Fundación Pura Vida me está ayudando para terminarlo. Pero bueno, lo que pasa es que se nos fue el presupuesto. Son dos inundaciones que nos agarraron. Y eso, bueno, influye bastante. Bueno, así que bueno. Chicas, felicitaciones y la invitación para el... Viernes y viernes, a partir de las 9 de la mañana, a las 10, hasta las 3 de la tarde vamos a estar en la plaza. Vendiendo productos de dulce. También. También salado, todo. Más esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!